Bien amigos, sigo aprendiendo a cocinar desde acá, desde puta de diablo, como siempre. Y hoy traje un chef acá, a Videla, a Fernando Videla, que me va a enseñar cómo hacer pescado, utilizando siempre todo lo que es de frutas y verduras de feria vegetal, eh, donde las compras también las hacen los hombres, ahí en Avenida Italia 5562, el mejor vino del mundo, me dijo Fernando Videla, para el pescado, vino blanco, ¿no? Vino blanco. Y entonces tenemos el vino blanco de H. Stañari, y acordate, el vino blanco Virginia de H. Stañari. Estamos acá en Punta de Diablo y vamos a hacer, utilizar todo lo que es de frutas y verduras vegetales y pescado. ¿Qué pescado es, Fernando? Pescadilla. Te doy primero la bienvenida y las gracias que me enseñes un chef de los mejores de lo que es todo, de agua, ¿no? Todo lo que es pescado. Contame lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un pescado a la cerveza, este, estos filets los preparamos con limón y sal, los dejamos macerando. Y ahora tenemos la masa que lleva, para dos kilos de filet, lleva ajo, perejil, medio kilo de harina, tres huevos y un poco de cerveza. Para darle, este, el contexto a la masa. Muestra, 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 para que vean la masa. Bueno, aquí vamos a ponerle el ajo. Pará, pará, pará. Primero lo que cortó fue ajo y perejil. Claro, claro. Que va adentro de la masa con... Claro, con cerveza y huevo. Y harina. Medio kilo de harina para dos kilos de pescado, más o menos. Eso es lo que... Lo vamos a armar todo ahora, él me lo está enseñando. Lo vamos a ponerle nomás ya el ajo y el perejil. ¿Lleva limón también? También. No, el limón lo lleva el pescado. El pescado. ¿Ven? A la masa, en la misma masa, le pones el ajo y perejil. ¿Verdad cómo te queda? Y después, claro, lo fileteas con el pescado. Y ahí, ahí, ahí. Lo fileteas, no, lo masas, ¿no? Claro, se pasa por esta masa el filete y va derecho al aceite bien caliente, ¿no? La sal, en los condimentos, como cada uno quiera, ¿no? Claro, es a gusto, es a gusto. Y va con una ensalada de tomate, cebolla y... Mirá lo que son estos tomates de feria vegetales, impresionantes, masín. Bueno, todo lo que es lechuga con una buena ensalada, ¿no? Claro, una buena ensalada de verdura. Y macerado, sobre todo, con limón, ¿no? El limón es muy importante en el pescado, igual que el ajo y el perejil. Son los gustos clave que va a tener, que van a resaltar en el filete de pescadilla. Ya, mirá lo que cocinamos, chorizo. Hoy vamos a cocinar pescado. Mañana, domingo, vamos a hacer tallarines verdes de pasta roma, ¿eh? Pasta roma que está en Avenida Brasil, librito de pino, con una salsa de tuco. No, no, vas a ver lo que va a hacer. Espectacular. Y el lunes, que el lunes vamos a hacer costillar de cerdo de granja La Familia, que está cumpliendo ahora en enero 52 años, ¿eh? Así que vamos a cocinarlo, lo vamos a mostrar, lo vamos a emplatar y lo vamos a comer con el vino H. ¿Te parece impecable, Che? Esto para vos, para Paolo, ¿viste, Paolo? Que dice que... Dedicado a Paolo. A Paolo porque él es marinero. Y todas estas cosas de pescado, porque aparte fuiste el gran cocinero en alta mar. Nos vamos a contar a la gente que es un tipo marinero, patrón de barco, capitán, ¿eh? Y que todas estas cosas se comen en el mar, ¿no? Fruto del mar. Fruto del mar. Gracias. ¡Ya está cocinado desde acá, de Punta del Diablo! Mostrame si podés hacerme un plano de lo que es acá la tribu de los muchos, para que vean lo que es esta espectacular, ¿eh? Lo que vamos a pulsar hoy acá, ¿eh? Desde acá, de Punta del Diablo, mirá lo que es esto. Ya está hecho el cocinero Fernando Videla, ¿eh? ¿Cómo está, Chef? Bueno, impecable, vamos a emplatar. Ponemos un poquito de ensalada en el plato. Ensalada, todo lo que es ensalada de feria vegetal, ¿eh? Ahí, en la avenida Italia, 55, 60, una potita de pescado. Mirá lo que son las postras de pescado, vamos a mostrar lo que son las postras. Reparadita con un limón. Ahí. El acompañamiento perfecto. ¡Al balcón! ¡Al balcón lo mando! Mirá lo que son las postras de pescado espectaculares, ¿eh? Es exquisito todo lo que es, ¿eh? Bueno, es un almuerzo de Punta del Diablo. Como se merece el balneario. Con lo que se merece el balneario. Mirá lo que son las postras. Acá me voy a mostrar las postras porque son impresionantes. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá. ¿Eh? Lo habías hecho acá. Mirá esa de ensalada, lechuga, tomate, ¿eh? De feria vegetal. El limón, como dice, el vino. Y lo blanco, mirá lo que es esto. Nos vamos a saborear, nos vamos a comer. ¡Salud, chef! Y la verdad te agradezco. Y sigo aprendiendo a cocinar. Ya les dije que voy a hacer mañana tallarines verdes con tuco. Tallarines de pasta Roma que están en la avenida Brasil y Brito del Pino. Voy a hacer todo lo que es el chacinado de granja de la familia costillar de cerdo. Vas a ver lo que es costillar de cerdo a la parrilla o al disco de arado. Bueno, gracias, amigo, por darme esta oportunidad y cocinar de un lugar tan lindo como Punta del Diablo. Y compartir un momento tan lindo con el pelado Peña para ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Salud. 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 Salud.